Música Camino al terror presenta En una húmeda noche de agosto de 1952, el jefe de exploración de los Boy Scouts, Sonny Disbergers, emergió quemado y apenas coherente de un denso palmeto en los Everglades del sur de Florida. Afirmó que se había encontrado con un objeto volador no identificado que disparó una bola de fuego y que lo dejó chamuscado y apenas podía ver. El capitán Edward J. Ruppelt, investigador jefe de OVNIs de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, más tarde etiquetaría el evento como el mejor engaño en la historia de los OVNIs. Pero el incidente de Disbergers sigue siendo uno de los casos más intrigantes del proyecto Libro Azul, tras las investigaciones ahora desclasificadas de la Fuerza Aérea sobre OVNIs, porque no fue solo un incidente de avestamiento, sino que involucró un supuesto ataque que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse. Una serie de investigaciones, realizadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos entre 1952 y 1969, dieron a luz el proyecto Libro Azul que se encargó de analizar científicamente los incidentes relacionados con OVNIs para determinar si eran una amenaza contra la seguridad nacional. Algunos dicen que el proyecto se encargó de encontrar explicaciones racionales para estos misteriosos fenómenos con el fin de ayudar a sofocar la creciente histeria pública de la Guerra Fría por los objetos no identificados en el cielo. La fiebre OVNI alcanzó tal intensidad que, en abril de 1952, cuatro meses antes del incidente de Disbergers, la revista Life publicó una historia llamada ¿Tenemos visitantes del espacio? Como Ruppelt relataría más tarde en su libro de 1956, The Report on Unidentified Flying Objects, En la noche del 19 de agosto de 1952, el empleado de una ferretería y maestro scout, Disbergers, de 30 años, conducía a un grupo de boy scouts a casa cuando vio un destello de luz brillante sobre Military Trail, cerca de West Palm Beach, en Florida. Pensando que podría ser un avión derribado o un accidente automovilístico, Disbergers se detuvo en el arcén de la carretera para poder mirar más de cerca. Armado con un machete y linternas, ingresó al palmeto cercano en donde vio las luces, dejando a los tres muchachos que lo acompañaban en el vehículo con instrucciones de alertar a los pobladores de un cortijo cercano si no regresaba en 15 minutos. Según los documentos desclasificados, después de unos cuatro minutos atravesando arbustos, Disbergers entró en un claro en medio de la arboleda. Lo primero que describió fue un olor agudo y nauseabundo, y luego la sensación de que alguien o algo lo observaba. Luego experimentó una sensación de calor parecido a un horno que venía de arriba. Disbergers dijo que mirando hacia arriba no podía ver ninguna estrella, ya que estaba parado debajo de un objeto flotante. El objeto era circular, relató Disbergers, negro opaco, sin costuras, de unos nueve metros de diámetro, con una altura de unos tres metros, una cúpula convexa encima y el borde inferior iluminado con un resplandor fosforescente. Lo que sucedió a continuación es lo que separa el encuentro de Disbergers de miles de otros avistamientos de ovnis. Mientras se movía lentamente hacia atrás, recordó escuchar un ruido como de metal contra metal, como la apertura de una escotilla. Después de lo cual, una luz roja como una llamarada vino del lado del objeto y se movió lentamente hacia él. Disbergers se refería constantemente a él como un barco cuando relataba la historia a las autoridades. Mientras se cubría la cara con las manos tapándose los ojos, la bola de luz roja se convirtió en una especie de niebla roja que lo envolvió. Fue entonces cuando perdió el conocimiento. Al rato se despertó, según Disbergers, y estaba apoyado contra un árbol, pero no podía ver bien porque le ardían los ojos. Caminando de regreso a través de las palmeras y con su vista volviendo lentamente a la normalidad, irrumpió incoherente en la carretera, donde fue recibido por los niños scout y las autoridades locales. Los tres jóvenes boy scouts que lo acompañaban, Bobby Ruffin, de 12 años, David Rowan, de 11, y Chuck Stevens, de 10, permanecieron en el auto después de que Disbergers incursionara en el bosque. Más tarde, al relatar lo que presenció ante las autoridades, Ruffin dijo que vio un semicírculo de luces blancas descendiendo hacia los árboles. Ruffin también relató haber visto una luz roja a través de la maleza, al igual que Rowan y Stevens, quienes dijeron que también vieron la linterna de Disbergers a través de los árboles antes de oscurecerse. Fue entonces cuando los exploradores se dirigieron a una granja cercana en busca de ayuda. Un diputado del condado de Palm Beach y el agente de Lake Worth respondieron al llamado de ayuda del agricultor dueño de la granja. Los oficiales y los exploradores presenciaron al jefe de exploradores emerger de las palmeras, agitando su machete y balbuceando incoherentemente. En todos mis 19 años de trabajo policial, nunca he visto a nadie tan aterrorizado como él, se registra que dijo el oficial en la investigación de Ruppel. De vuelta en la oficina del alguacil del condado de Palm Beach, Disbergers y los niños fueron interrogados. Los oficiales notaron que el cabello de los antebrazos de Disbergers estaba chamuscado y la piel quemada. También notaron tres pequeños agujeros quemados en el pico de la gorra del jefe de exploradores. Siguiendo el procedimiento, las autoridades locales se pusieron en contacto con las agencias pertinentes para dar a conocer el informe del incidente, que finalmente llegó al jefe del libro azul, Ruppelt. Más tarde, describió el caso como uno de los informes OVNI más extraños con los que se había encontrado. Al llegar a Florida, poco después del encuentro, Ruppelt y su equipo comenzaron la investigación, obteniendo declaraciones de todas las partes involucradas y tomando muestras de césped y suelo del claro en el que Disbergers dijo que tuvo lugar el encuentro. La última evidencia resultaría ser la pieza más inexplicable del rompecabezas del suceso. El hecho de que se hayan documentado y tomado muestras es una suerte y uno de los aspectos más interesantes de este caso, dijo Jeffrey Wilson, un analista de la industria privada, que examina un fenómeno de terreno notable. Como cofundador de la Asociación de Investigadores de Círculos de Cultivos Independientes, ICRA, Wilson investiga los fenómenos de los círculos globales. Aunque es diferente a los círculos de las cosechas que examina hoy, aspectos del incidente de Disbergers lo llevaron a investigar más a fondo. Mientras se analizaban las muestras de hierba, Disbergers sería sometido a un intenso interrogatorio y las autoridades señalaron su bajo honorable de los marines de Estados Unidos. Cuando Ruppelt entrevistó por primera vez a Disbergers, describió al jefe de exploradores como agradable, dispuesto a cooperar y mostrando la impresión inmediata de que estaba diciendo la verdad. Teniendo en cuenta las verificaciones de los antecedentes de Disbergers, junto con una visita de regreso al sitio del encuentro, donde se determinó que los Boy Scouts no podrían haber visto a Disbergers y la misteriosa luz roja en la arboleda debido a la distancia y la densidad del follaje, Ruppelt más tarde describiría todo el evento como un engaño. Disbergers fue pintado como un estafador oportunista y ávido de medios que vendió su historia al periódico The American Weekly al año siguiente. Aunque Ruppelt llegaría a creer que la historia fue inventada y él y su equipo idearían docenas de formas en que se podría haber organizado el evento, nunca lograron demostrar que el incidente fue, de hecho, un engaño. Su mayor obstáculo, las muestras de césped tomadas en el sitio. Después de que se enviaron muestras del claro de Florida al Battelle Memorial Institute, bajo contrato con la USAF para brindar apoyo científico al proyecto Libro Azul, los agrónomos hicieron algunos hallazgos interesantes. Aunque el suelo se mantuvo consistente, la estructura de las raíces de las plantas en cuestión se carbonizó y las hojas inferiores se habían deteriorado por el calor. La única forma en que el laboratorio pudo llegar a duplicar el efecto fue colocando grupos de hierba viva en una olla de suelo arenoso y calentarla a unos 150 grados centígrados. Al parecer, el fenómeno del suelo ocurrió sobre el suelo, nunca en las raíces. Como indican los restos analizados en el laboratorio en el caso de Dysburgers, Wilson dijo que este es el único ejemplo registrado de tales hallazgos que él había conocido. El caso permanece a día de hoy sin explicación. Para Wilson, algo inusual le sucedió al tipo y la evidencia física lo respaldaba. Por eso me esforcé en comprobar esto, dijo. ¿Por qué te tomarías la molestia de fingir algo como esto? ¿Por qué y cómo lo organizaría? No tiene ningún sentido. A día de hoy, todas esas incógnitas siguen sin ser despejadas y continuamos teniendo en nuestras manos uno de los casos más intrigantes de la historia OVNI mundial. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber con tu me gusta, compártelo y suscríbete al canal de Los Caminantes del Terror para disfrutar de muchos más casos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!